Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este su programa Pegando Cháchara con la conducción de Michelle Bastidas. ¡Empezamos! Comenzamos nuestro segundo programa con un grupo musical que tiene más de 14 años de trayectoria. Fueron reconocidos como embajadores del ONICEF. Mezclan ritmos musicales como el reggae, el rap y lo andino. Demos por favor la bienvenida a Cocoa Roots. Hola chicos, ¿cómo están? Mauro Durazno. Mucho gusto, ¿cómo están? Buenas noches. Hey, qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, todo muy bien. Súper bien, felices, agradecidos por la invitación con los Panchos y felicitaciones por este tipo de plataformas que están creando alternativas e independientes, libres, donde un artista o un autor se puede expresar libremente. Y gracias por invitarnos a este diálogo. Gracias a ustedes por venir. Chicos, por favor, cuéntenos sobre sus últimos trabajos musicales como Mamá Calavera y Sacrum. Pero primero, empecemos por Mamá Calavera. Bueno, Mamá Calavera es un proyecto antiguo, en realidad. Súper antiguo, es de los más antiguos, antes que el Semillas, incluso. O sea, y los nuevos Sacrum que Lady te puede contar un poco. Bueno, Sacrum fue una experiencia increíble, porque fue un desahogo, ¿me entiendes?, de todo lo que está pasando. Entonces, era necesario para nosotros también, no podíamos ver cómo estaban las cosas y quedarnos callados, porque, nada, no hay que contribuir a eso. Entonces, se sintió súper lindo, mezclamos, como siempre, el reggae, tú sabes, el rap, es la raíz de nuestra música. Y nada, dejamos que la imaginación vuele. ¿Cómo surgió el contraste entre la política y la religión en este tema? ¿Por qué la idea de contrastar estos dos aspectos? Bueno, sí, básicamente, como decía Lady, es un video contestatario, bastante contestatario, bastante crítico, y como siempre Cocoa Roots no se caso con nadie. No nos vendemos ninguna bandera política, nosotros no somos políticos, y estamos en contra de cualquier persona que sea corrupta o que sea mala, de cualquier línea o ideología. Y básicamente es lo que decimos en este video. Metafóricamente, se cuenta una historia de una niña que sueña, y básicamente están los dos demonios, ¿no? El bueno, el malo, el ángel o el demonio. Entonces, se dan algunos acontecimientos, ¿no? Como una tortura, por ejemplo, ahí que electrocutan. No sé si viste el video. Sí. ¿Qué más? Lo del cura, lo del cura, lo del arzobispo que está así, que tiene una vida de oro, y vive al lado de la iglesia donde hay gente que se muere de hambre, de todo, de frío. Y es de eso, no es una crítica. Es decir, la indiferencia. La indiferencia, la poca humanidad, la pérdida de valores, de principios, de solidaridad, de muchas cosas. Entonces, Cocoa Roots siempre se ha caracterizado por eso, de transmitir mensajes positivos en las líricas, y de demostrar que en los géneros urbanos, como el rap o el reggae, no necesariamente, o no realmente, ¿qué te decía? No sé. Bob Marley, levántate, te llama tus derechos. Y tú. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos recuperando la esencia del verdadero mensaje, de lo que es la música. La música tiene que construir, tiene que sumar. No puede destruir, no puede restar en la vida de nadie. Entonces, quizá a veces sí somos crudos, a veces somos más paisajísticos, a veces somos más, no sé, esporádicos también. Pero creo que ese es el reto siempre, mantener tu esencia como autor, como compositor, como vocero, como representante, embajador de la niñez en este caso. Y gracias igual por la mención. Para nosotros es un honor, una bendición, poder servir a la niñez del mundo. Entonces, igual, siempre en todos nuestros videos, estamos enalteciendo, revalorizando a los niños, que son el presente, el futuro, y también que son la energía más pura. Entonces, siempre nuestro homenaje hacia los niños y niñas del mundo, y a los sectores también vulnerables, nos han escrito de cárceles, de hospitales, y para ellos nuestra música, nuestro cariño, nuestro mensaje. Y para todos los que nos escuchan, de todas las edades, de todas las ciudades, gracias por seguir soportándonos más de 15 años, como tú decías. Ha sido un camino difícil, porque hay muchas trabas en el sistema, en los medios de comunicación, y por eso les felicitaba de entrada a los Panchos Entertainment, por la invitación y por la creación de esta nueva vitrina, de este escaparate cultural, que te permite expresar, que te permite difundir, y que no te cobra, y que no busca un beneficio más que te aportar a la cultura, porque le conozco a Pablo, le conozco a Pancho, y he conversado con ellos, con Michelle, y es chévere conocer a todo el equipo que veo que lo hacen de corazón, lo están haciendo bien, con buenas luces, con buenos equipos, entonces es chévere, agradecido por esto, invitar a los colegas igual, que se sumen a este tipo de propuestas, que apoyen. Aprovechemos este espacio para que nos cuenten qué tienen preparado a futuro, Coco Arutz, qué tienen preparado a futuro. Bueno, el siguiente tema se llama Extinción, y va más o menos por la misma línea de Sacrum, sí, como quizás lo que viene después. ¿También tiene un contexto político? ¿O solo es como... Eso lo vamos a dejar... O tal vez una crítica social igual. Pero sí es un poco contestatario también. Entonces, sí, pero ese es sorpresa, no les vamos a dar antes de tiempo. ¿Cuántos integrantes son? Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro panos, cuatro hermanos, cuatro voces distintas, distintas influencias, distintas escuelas, como se dice. El Eddie igual es caribeño, tiene el swing, la onda así, reggae. y ahí vamos cada uno aportando. Yo vengo más de la escuela del rap, y así, Elder y igual del rock, de la salsa. Y es una mezcla interesante, ¿no? Por eso desde nuestro primer tema, en Oye, escuchamos un charango con música electrónica. Y ahí estamos experimentando como una canción nuestra que dice hay que volver a ser niños. Entonces igual, volvemos a jugar, volvemos a experimentar, equivocarnos, a deconstruir y a construir nuevamente otros conceptos, otras costumbres. Eso es Cocoa Ruth, es una familia, cuatro panas, cuatro... Cuatro mentes son mejores que uno, entonces, es genial a la hora de crear, porque todos tienen algo increíble que aportar. Eso es lo mejor. Cocoa Ruth, vamos a ver después del corte comercial un pequeño fragmento de Sacrum. Al enemigo invisible le ganamos la batalla. Cuida de tu familia. Nosotros te protegemos. Sanity. Volvemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta con Cocoa Ruth. Estábamos hablando un poco de sus proyectos musicales, estábamos hablando de Sacrum, pero también queríamos ver un fragmento de este video. Bueno, hemos hablado sobre el contenido del video como tal, pero, ¿cómo fue la experiencia? Grabar en pandemia, no sé, alguna gente les hizo alguna crítica, o sea, ser en una iglesia, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, bueno, la verdad no hemos tenido todavía comentarios negativos y la experiencia, bueno, sí fue un poco complicado por este tema de la pandemia, pero todo se dio, los permisos, las locaciones, los personajes, o sea, todo se dio como tenía que darse y el video quedó hermoso, entonces, lo lindo es poder compartir con mentes tan diversas, ¿me entiendes? Nosotros venimos desde la música y como ustedes vienen ya, videos, cosas que ya no solamente lo imaginan, sino ustedes ya le dan vida, entonces es lindazo poder darle vida a una idea y básicamente tenía que decirse y se dijo. ¿Alguna otra experiencia con otro video? Sí, o sea, cada video es una experiencia única, somos en Centro Sierra, para la calle, en Galápagos, tuvimos la oportunidad y la bendición de poder conocer todo el Ecuador, de estar por ahí en festivales pequeños, grandes y conocer a grandes artistas, por ejemplo, el Nova Sonic fue increíble, estuvimos con los fabulosos Cadillacs, con, estaba la mala Rodríguez, estaba, ¿qué más era? Carlita Morrison, uff, Carlita Morrison, Magic, increíble, estuvo un conciertazo, entonces, claro, son experiencias únicas que no se sabe si se vuelva a repetir, a vivir, ojalá que sí, ojalá todo se reactive, pero ya no va a ser igual, o sea, bueno, ¿qué les puedo decir? o sea, que disfrutemos cada experiencia como esta, yo estoy disfrutando al máximo, soltándome, siendo lo más honesto, lo más, lo más bacán, ¿no? que es eso, la vida, hay que disfrutar la vida, entonces, sí, la vida es un plazo, había cosas que, trabas, 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 permisos, no sé, cae un personaje, no hace buen clima, ustedes saben mejor que nosotros, como es, igual la preproducción fue como de dos, tres meses de Sacrum. ¿cómo es el tema de los permisos? Acá fue genial, porque, y qué buena pregunta, justo estaba pensando en eso, porque, por ejemplo, en Sacrum, fuimos con un ofrecimiento de reactivar el turismo en el centro histórico, porque una de las locaciones es el Museo María Augusto Ruti, que, como ustedes saben, es un patrimonio histórico sin igual, o sea, es espectacular, o sea, y es invaluable, ¿no? Es invaluable, y la directora, o sea, le convencimos, y dijo, sí, realmente, sí, ustedes sí son consecuentes con lo que están haciendo, no son empresarios, no son, no sé, gente con malas intenciones, sino que ustedes realmente, lo contamos y le indicamos lo que habíamos hecho, le explicamos el guión, difícil, difícil convencerle a la directora, difícil, nos estuvo sufriendo hasta una semana antes, hasta para que nos dijo, ya, sí, les presto, vienen de 8 a 10 de la mañana, rueden todo lo que quieran, y obviamente no, no pasó eso, llegamos a las 8 y media, nos fuimos a las 11, y obviamente, es difícil, porque te toca resolver inmediatamente, por ejemplo, ¿te acuerdas la cámara de humo? Se cayó la cámara de humo, no había la llave del lugar, hielo seco de una, con agua caliente, y vamos, y hagamos el efecto, y así. ¿Cuál es su perspectiva sobre las limitaciones que existen ahora para los espectáculos alrededor del arte en general? O sea, que hay muchas limitaciones, obviamente, por la pandemia, pero ha obstaculizado el ejercicio del arte como tal, la música, el teatro. O sea, la limitación más grande siempre ha sido la burocracia. Y en tu mente. O sea, porque, sí falta un poco de apoyo, lo hace un poco más difícil, pero también lo hace más valioso, y te da recompensas más grandes, cosas que el dinero no paga, por ejemplo. Como un hermano, eso no te da el dinero, entonces, no lo puedes comprar a una persona leal, o hacer algo de corazón, y poder inmortalizarlo, eso, no tiene precios, es genial. Como la experiencia que tuvieron en Manaví. Exactamente. Eso es algo invaluable. Sí, sí, todo, todo, todo. yo hago una retrospectiva, y es unas películas de así a lo bestia. Lo bestia ha sido unas batallas que digo, solo puedo decir gracias, no sé qué más decir, porque nos hemos encontrado gente como ustedes, que nos ha escuchado, nos comprende, y se identifica, y nos apoya, entonces, gracias, es lo único que puedo decir, porque solos, no hubiésemos logrado nada de lo que hemos logrado, nada, nada, nada. Hemos necesitado de diseñadores, de fotógrafos, de comunicadores, de plataformas, de radios, de etcétera, 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 porque si no, de músicos, obviamente, de ingenieros en sonido, de tanta gente, de choferes, qué importante un chofer que sea cumplido para una gira o algo. Hemos tenido la suerte de encontrarnos con buena gente, con gente responsable, que ama lo que está haciendo, ¿qué te puedo decir? Felices, agradecidos, gracias, seguimos, seguimos produciendo, seguimos creando, próximamente, como decía el Eddy, vamos a lanzar una canción, dos canciones, la una se llama Extinción, y la otra se llama Ignoranza, igual, unos temas interesantes, con el mismo mensaje de Cocoa Roots, y eso, y eso, básicamente. hemos estado conversando un poco sobre algunas experiencias de Cocoa Roots, vamos a otro corte comercial y volvemos. un café, un café es un café, pero un buen café, te cambia el día, nosotros, sabemos de café, coffee up, el buen café, volvemos. ¿Qué tal? De nuevo aquí con la gente de Cocoa Roots, estábamos hablando un poco sobre sus trabajos como Sacrum, la experiencia que tuvieron, también sus proyecciones a futuro, otro video como el que fue grabado en Chamanga, tenemos una pregunta especial para ustedes, tú Mauro, como gestor cultural, y que has trabajado con artistas internacionales, ¿cuál es tu percepción sobre otras producciones musicales, que no se han podido catapultar a nivel internacional? ¿A qué crees que se deba esto? Difícil pregunta, pero yo creo que varios factores, a varios factores, factores, no me gusta culpar a nadie, también quizá, también falta mucho de nosotros mismos, de creernos, de creernos, y de lanzarnos, de lanzarnos, hay otros factores que han sido limitantes, como factores políticos, los factores económicos, que esos nunca faltan, por billete, mucha gente no se proyecta, como me encantaría, conozco demasiados talentos aquí en Ecuador, Latinoamérica, y es por eso, quizá, como te digo, factores políticos, factores económicos, factores sociales también, a veces ya, deciden tomar otro camino, ya dejan la música, ya no es prioridad, y se van a hacer otro tipo de actividades, no sé, odontología, conozco músicos que se han dedicado a la odontología, de todo, de todas las profesiones, de todos los oficios, entonces, es triste ver esos talentos, que se desperdician, que se difuminan, en la historia, y que no logran lo que uno, hubiese querido, como ecuatoriano, como gestor cultural, tú decías, y esa es la función del gestor cultural, dignificar, la profesión del artista, y profesionalizar la gestión cultural, entonces, esa es la misión, y, y bueno, también, la competencia, pues obviamente, la competencia, es fuerte, estamos con Colombia, con México, con España, con Argentina, con, y cada día nacen nuevos talentos, más jóvenes, con nuevas ideas, etcétera, etcétera, entonces, si no estás al día, si no estás invirtiendo, en tu talento, en tu imagen, en todo, te vas quedando, entonces, también depende de lo que busques, Coco Roots no ha buscado fama, en realidad, nosotros no queremos fama, hacemos música, que realmente hemos vivido, que, que, el término ya está súper, quemado, pero, es, es algo real, es algo que hemos vivido, que, no hemos, no sé, no sé, si ustedes, les suenen, o sea, escuchen Cocoa Roots, y les parezca, les parezca similar a, a otra canción, o a otro género, no sé, quizás sí, quizás no, 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 como todas las personas, tenemos influencias, pero, creo que sí hemos encontrado, la fórmula, de, de ser naturales, de ser reales, de ser, de ser consecuentes, esa es la misión, hay que ser consecuentes, con lo que tú predicas, con lo que tú promulgas, en tu música, entonces, cada vez, estamos aprendiendo más, cada vez, dejamos de ser, o sea, somos menos ignorantes, digamos, ya sabemos que, cómo tienes que hacer un contrato, por ejemplo, con una empresa, con un municipio, porque, lastimosamente, se aprovechan del artista, no respetan, ya ves, como lo que está pasando ahora, con la cumbia chonera, que políticos, se aprovechan, las familias, se dividen, o sea, ahí, es un relajo, entonces, también, influye mucho eso, los factores familiares, los factores, emocionales, anímicos, cómo te sientas tú, para decir, yo voy a triunfar, y yo me voy a ir a, a ganar un Grammy, o no sé qué estás buscando, pues, nosotros buscamos crear conciencia, y esa es nuestra misión, y nuestro objetivo. ¿Creen que al futuro, exista la posibilidad, de más oportunidad, para que los artistas de aquí, puedan internacionalizarse, y en general, o sea, en muchos otros géneros? Sí, sí, yo creo que sí, estamos caminando poco a poco, pero, es triste, es indignante, ver cómo, ciertas sectas, se, se aprovechan de la cultura, y, como decía Ledy, viven a costa de los artistas, de las sociedades, de lo que sea, pero a su conveniencia, a su propio beneficio, entre ellos, se homenajean, entre ellos, se pagan las regalías, entre ellos, todo, entonces, eso es indignante, ver cómo se ha politizado, porque hay mano negra, de seguro, hay mano negra, hay muchas denuncias, en fiscalía, de presuntos delitos, que, vienen desde el, el estamento más harto, que es el Ministerio de Cultura, pasa por las casas de Cultura, va a los, a la sociedad de gestión colectiva, a las direcciones de Cultura de los Gats, etc., entonces, es, está institucionalizada, esa, esa maniocería, también, de crear estos, como ha sido estas pequeñas, secas, que solo entre ellos, hacen los festivales, solo entre ellos, se invitan, solo entre ellos, todo, entonces, eso también perjudica, no, como decía Ledy, no remar todo del mismo lado, no, no identificar, y decir, a ver, no me importa que no haga mi género, pero es bueno, yo le quiero apoyar, y voy a comprar el disco, voy a concierto, voy a compartir, o sea, no nos cuesta nada, en las redes sociales, con la tecnología, o sea, ¿qué nos cuesta? Nos cuesta algo, obviamente, pagamos un plan, pagamos lo que sea, pero, en cuestión de tiempo, y puedes, con ese pequeño acto, puedes beneficiar mucho a un artista, en realidad, compartiendo, porque tú no sabes a dónde puede llegar ese, ese link, y, y alguien de pronto ve, y se interesa, y así nos ha salido de eventos, conciertos, invitaciones, amigos como ustedes, que nos conocen en las redes, y después nos ven en el camino, en la vida, y dicen, ay, hagamos algo juntos, dejamos algo interesante, y nosotros siempre estamos dispuestos, y, como te digo, siempre abiertos, para este tipo de invitaciones, para este tipo de conversatorios, para, para reforzar y potenciar, ojalá, los emprendimientos culturales, porque ojalá, algún día tengamos la industria, ojalá, algún día. Cocoa Roots, muchas gracias, por darnos la apertura, no sé si desean darles, algún mensaje, a sus seguidores, como les encontramos, en redes sociales también. Ok. Menos guerra, más amor, envío un saludo, para todos los Root Boys, paz en la tierra, y amor al corazón, sembrando para una nueva generación. Yo, un canto a la vida, otro al amor, muchas gracias, Panchos Entertainment, somos Cocoa Roots, sembrando un mensaje, para tu conciencia. Gracias Michelle, gracias a todo el equipo, full panas, aquí, una linda acogida, acogida, y nada, gracias por esta invitación, y siempre, como decimos, no importa dónde llegaste, si no nos estás, los guerreros hacen lo que es necesario hacer, Cocoa Roots, siempre para arriba. ¡Plum! ¡Plum! ¿Nos encontramos en redes sociales? En Cocoa Roots, tenemos Facebook, un canal de YouTube, tenemos, ¿qué más? Twitter, Twitter, ¿qué más? más que en Instagram, más ahí, no tenemos página web, el teléfono de Lady, para contrataciones, el teléfono de Lady, para contrataciones, ¿qué más? No, no voy a darle. Bueno, muchas gracias, Chico. Gracias. No, gracias, una bestia, genial estar aquí compartiendo, genial, la mejor energía, la misión. Gracias también a todos los que hacen posible nuestra escenografía, y nos vemos en una siguiente misión, de Pegando al Chachara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!